Cápsulas para el buen vivir por Gustavo Pelami Pacheco Señores gobernantes y dignatarios de los partidos políticos, obligar a los funcionarios públicos a que se inscriban en determinado partido político sobre testo de no perder sus puestos de trabajo, es un delito denominado soborno. Y este delito es penado por la ley. Recuerda, no juegues con la necesidad de un pueblo. Esto es Jugar Limpio. Yo juego limpio.